Nos cuidan las almas y tratan de llamar a la nación que es el Señor Jesucristo, alzada como hacerlo y pues estamos aquí para escuchar la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 3. Vamos a leer en el nombre de Jesús, el versículo 11 que dice, Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pueden robar sus asientos en esta hora y hermanos yo quiero que meditemos bajo el tema, a vida y a tu fuego. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Que bonito es cuando nosotros vemos algo que se mantiene en sentido, que bonito es cuando nosotros miramos algo que se mantiene con aquella llama alta y decimos, incluso nosotros levantamos nuestras cabezas, miramos hacia el cielo cuando las estrellas están iluminando y decimos que es cielo más bonito, es porque hay una luz que se está brillando en toda la oscuridad. Hermanos, sí, y qué bonito y cuando nosotros más escuchamos o escuchamos hablar de los Juegos Olímpicos, tal vez usted dirá que tiene que ver con eso, pero en los Juegos Olímpicos hay algo peculiar que pasa ahí, es la llama, es la llama que ellos encienden por unos cuantos meses, ellos la encienden y esa llama está preparada, está lista para no apagarse y si se apaga, hay algo dentro, ahí automáticamente que inmediatamente se tiene que encender, así vienen vientos restos, así vienen lluvias, así lleguen los que lleguen, esa llama tiene que permanecer encendida, porque ese es el lema de los Juegos Olímpicos, que esa llama se permanezca encendida. Es algo bonito, es algo grandioso, es algo espectacular, cuando comienzan con el fuego entambulado, cuando comienzan y encienden el primer, cuando le pecan podríamos decir nosotros el pósturo, para encender la llama. Todo el mundo está atento, todo el mundo, todas las personas están atentos para que ese fuego se encienda. Es algo grande, es algo visto en todo el mundo, y que casi nadie se lo pierde. A todos les llama la atención los Juegos Olímpicos, pero aquí hermanos, aviva tu pueblo, es algo que nosotros debemos hacer.